Yes. ¿Cómo le va? Soy Charlie López. Bienvenido a otro capítulo de Yes. ¿Qué es Yes? Es la nueva forma de acercarse al inglés. Gracias por la compañía en Facebook. Toda la semana subimos canciones, diferencias entre el inglés británico y americano, origen de palabras y expresiones, fotos, anglicismos y mucho más. Pero bueno, ahora tenemos que empezar y lo voy a hacer con una pregunta. En una película Will Smith le dice a un taxista de la vuelta, así le dice, de la vuelta. ¿Cómo lo habrá dicho en inglés? ¿Qué dieron? Bueno, vamos con la versión en castellano. ¿A dónde va, señor? Perdone. ¿A dónde va, señor? De la vuelta. Bien. Bueno, yo diría que aquí lo único que le puede costar es esta expresión de la vuelta. Hay muchas formas de decirlas, pero escuche la que utilizó. ¿A dónde vas, señor? Perdóname, señor. ¿A dónde vas, por favor? Just flip around. Flip around. Ahí va de nuevo. ¿A dónde vas, señor? Perdóname, señor. ¿A dónde vas, por favor? Just flip around. Vamos con la segunda. Sí, señor. Que tenga un buen día. Lo mismo digo. ¿Cómo dice usted que tenga un buen día? A ver. Sí, señor. Tienes un buen día. Me también. ¿La quiere escuchar de nuevo? Sí, señor. Tienes un buen día. Me también. Una más. Así que ya no confíes en mí. Me da igual. Bueno, aquí tenemos confiar. ¿Se acuerda confiar? Lo ayudo con el verbo trust. El tema es me da igual. Esa es una expresión un poquitito ofensiva en este caso, un poco agresiva. Escúchela. So you don't trust me now. What if? Whatever. Me da lo mismo. So you don't trust me now. What if? Tres oraciones, tres errores y usted los descubre. Spot the mistake. Tres oraciones, tres errores. Vamos con la primera. He must to go to school. ¿Le ve algo raro? Claro que sí, ese tú. Must no lleva tú ni delante ni detrás. Usted no dice ni tú más ni más tú. Directamente, he must go to school. La segunda. She can't speak English. Claro. La S de speaks le sonó terrible. Porque después de can, usted usa el infinitivo, igual que en castellano. Usted dice, yo puedo hablar. Ar, er, ir. Y el infinitivo en inglés no lleva nunca la S. She can't speak English. Una más. I don't can swim. Suena horrible. Claro, porque can, igual que must y otros verbos, no forman el negativo con do y das como los demás. Usted le pone el not atrás. I cannot swim. U, 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 Z, Q, I, Z, I, Z, I, Z, I, Z, I, I. Please. Quienes deletrean apellidos, direcciones, nombres, marcas, por supuesto, esperan que usted les entienda. Sobre todo, imagínese cuando está hablando por teléfono. Realmente es difícil. Puede ser que usted reconozca las letras, pero no tenga la suficiente velocidad para poder tomar nota. Practique spelling. U, 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 U pero que hace muchos años, en algunos casos, que están entre nosotros. Por eso no nos damos cuenta que son outsiders. TARGET Vehículo remolcado por un auto para transportar equipo de camping, embarcaciones, etc. 5 SECONDS TRAILER ¿Cómo dice usted faro en inglés? A ver, puede ser. ¿Y salvavidas? Bueno, hoy venimos por ese lado en Video Dictionary. Bueno, ¿qué es eso? Un barco. Usted sabe decir barco. Pero atención con el salvavidas. El joven está en la cubierta. ¿Cómo se dice cubierta? Ah, mire, ahí hay un faro. Y esas son gaviotas. Vamos con el barco. SHEP. ¿Al salvavidas? LIFE PRESERVER. ¿A la cubierta? A ver, ¿la sabe? ¿Cómo? DEC. LIGHTHOUSE. Es el faro. Y a las gaviotas se les dice seagulls en inglés. Cuando alguien dice algo de improviso, nosotros solemos decir que lo sacó de la manga. Y existe una frase equivalente en inglés. ¿Usted la sabe? Words and phrases. Bueno, ¿cómo se dirá en inglés sacar algo de la manga, improvisar, decir algo sin pensar? A ver, tres palabras. Lo ayudo. Empieza con OFF. Claro, OFF THE COUF. OFF THE COUF significa algo así como sacar del puño. Y su origen justamente tiene que ver con el puño de la camisa de los camareros de fines del siglo XIX, quienes anotaban pedidos sobre el puño almidonado de sus camisas. Esta práctica fue luego utilizada por políticos que anotaban frases en sus puños para parecer que improvisaban durante un discurso. Yo ahora le voy a pedir que complete cuatro expresiones muy comunes en inglés. Y de paso se prueba, o por lo menos prueba su inglés. Test your English. Bueno, vamos a completar expresiones entonces. A ver, vaya pensando. He's still alive and... No lo puedo ayudar, sino es muy fácil. They returned safe and... The message was loud and... This situation is touch and... ¡Uy, qué fácil! Vamos con la primera. He's still alive and kicking. Para nosotros vivito y coliando. Para ellos es vivito y pateando. They returned safe and sound. Sano y salvo. The message was loud and clear. ¡Bien claro! This situation is touch and... Go, que significa peligroso, de resultado incierto. Yo creo que usted conoce la expresión hotline. No, pero no me refiero a eso. Ahora vamos a ver su origen para que usted vea su verdadero significado. Word origins. Bueno, ¿de dónde viene entonces la expresión hotline? Casino en Las Vegas. El nombre de un casino en Las Vegas. Broadle in New Orleans. De un prostíbulo en Nueva Orleans. O International Political Crisis. ¿O tiene que ver con una crisis política internacional? ¿Usted qué dice? Bueno, justamente es esta última. Primero de todo, tenemos que aclarar que hotline en su significado original identifica una línea telefónica de emergencia para fines específicos. La primera se instaló en 1963 entre Washington y Moscú para manejar un tema candente. De ahí su nombre. Me refiero a la crisis misilística entre los Estados Unidos y Rusia. Tomé la letra de una canción. Y en algunas de las líneas mezclé las palabras para que usted, con su oído y el contexto, ponga las cosas como corresponde mientras escucha, mire a quién. Una antigüedad, pero vigente totalmente. A Credence, Clear Water, Revival, y sing a song. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos con la versión original. Sing a song. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, si está preparado, venimos con los libros de esta semana. Empiezo con un clásico. English Result. Este es el Pre-Intermediate. Esta es una serie muy exitosa. Cada una de las unidades apela a la curiosidad, al entretenimiento, al desafío, para motivar a los chicos. Cada libro incluye un DVD y un multi-ROM para el alumno. ¡Gracias! 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 A ver este. ¡Oh! Bueno, este es otro de los tantos títulos de la serie Helbling Readers. Esta es una serie que viene en cinco niveles y tiene ilustraciones a todo color. Tiene, además, un CD con la historia completa. Es de Helbling Languages y lo envía Stary Libros. Quedan dos. Quedan dos. A ver. CAE Practice Tests Plus Two. A ver. Esta es la nueva edición de CAE Practice Test, ideal para lograr el nivel necesario para aprobar este examen. Incluye siete tests completos. Un CD de audio y una guía con estrategias para abordar cada paper. Esto es buenísimo. ¡Gracias, Pearson! Y me voy con Inspiration. Este es el nivel tres. Esta es una serie que viene en cuatro niveles. Este es el tres. Lleva a los adolescentes desde un nivel inicial a un nivel intermedio. Presenta temas muy variados que motivan a los chicos, a los adolescentes. Muchas gracias, Macmillan. Usted sabe que una o dos veces por año yo invito a expertos en fonología. Porque a nosotros, además de poder comunicarnos en inglés, nos gusta hacerlo de la mejor manera posible. Y eso no es tan fácil para un hispano hablante. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar sobre los sonidos, etcétera. Bueno, por eso justamente hoy está con nosotros la profesora Roxana Basso. Bienvenida, Roxana. Bienvenida. Muchas gracias, igualmente. Al contrario, feliz de tenerte acá. Y la pregunta es muy simple. Viste que hay sonidos que a nosotros nos cuesta. O sea que, de alguna manera, los hacemos con el sonido equivalente al que tenemos en castellano. Y a veces puede llevar hasta una confusión en lo que tiene que ver con el significado. Entonces yo quería, si vos tenés, yo sé que esto no piensas que es una clase, vos trabajás prácticamente todos los profesorados, todas las universidades. Esto no pretende ser una clase universitaria, sino unas recetitas fáciles para que los televidentes que están en alguna parte del país puedan practicar en su casa. A ver. Bueno, no quiero hablar de las diferencias de significado, sino que quiero hablar hoy, empezar con un sonido, que se utiliza en inglés y en castellano no mucho, o de vez en cuando. Y, por ejemplo, acá en castellano nosotros vemos que hay muchos chicos que se llaman Jonathan, Jessica, Shona... Bueno, ese es el sonido. Pero en inglés, el inglés es un sonido distinto. No es uno, son dos sonidos, en realidad. Ah, son dos sonidos. Ya y ya. 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 O sea que cuando decís Boca Junior, no decís Boca Junior. No. Dirías Boca Juniors. Boca Juniors, sí. Ah, ¿y cómo practico yo eso para que me salga? Bueno, para empezar hay que saber hacer un sonido ya, ya, que es al violar. Ya, ya. Ay, la gente no entiende que es al violar. ¿Quiere decir que la lengua se pone acá? La lengua, sí, contra la parte que está detrás de los dientes. Da, da. Ah, ahí está. Hay una curvita. Ahí, da. Sí. O sea que, escúcheme, usted toma un espejo, que eso se hacía en fonología. Así es, así es. Se tomaba un espejo y usted lo que hacía era mirarse el paladar para ver, justamente, cuáles eran las partes del paladar. Sí, después de los dientes hay una curvita. Esos son los alvéolos. Entonces, se pone la lengua contra los alvéolos. Se toca, se apoya ahí y se pronuncia la da, da. Y siempre la da, ahora cambiamos de sonido, la da va seguida de una especie de da, 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 da. Como en Daniel. 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 Daniel, ¿sí? Bueno, pero para hacer el otro sonido. Estamos con Jessica. Estamos con Jessica, sí. Para hacer ese sonido, comenzamos con esa da y después tenemos que producir esa otra ya, ¿sí? O sea, ya, 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 ya. Tampoco tenemos el sonido ya. Entonces, ¿qué pasa? A principio de año hago una broma en clase. Este, no sé si la puedo hacer acá. Pero claro que sí. Sí, bueno. En el pasado había gente que usaba la ya. Gente que era supuestamente muy educada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces decían calle, yo, arroyo. Ah, vainilla. Caballito. Entonces, les digo a los chicos, bueno, hay que ver si vos perteneces al grupo o no. Claro. Si vos podés decir eso o no. Entonces, tomamos una palabra, arroyo o calle, y les hago decir eso les cuesta. Digo, pero que no te cueste porque si no se va a notar que no perteneces al grupo. Que no perteneces al grupo. Entonces, así es como sacan primero la ya con un poquito de práctica en castellano, en broma. Y después les digo alguna palabra como pleasure. Ah, pleasure. Claro. Y otra serie de palabras. Porque hay que ver que este sonido no es muy frecuente. Entonces, una vez que tienen el sonido ya y el sonido ya, después… Lo juntas. Claro. Y ahí es cuando dicen Jonathan. Jonathan, sí. Ah, Jonathan. O Jessica. Jessica. Sí, sí, sí. Y este sonido ocurre mucho, se da mucho en las clases y es un error muy frecuente en el secundario, en la primaria. Los chicos utilizan ese sonido mal. Y es como que uno no entiende si dicen, en vez de decir, no sé, traffic jam, dicen traffic sham. Claro, ahí está. Y tiene tanto ruido. Sí. Ya, ya. Es muy fuerte. Estresa un poquito al interlocutor. Claro, claro. No se entiende lo que se está diciendo. Contame otra. Una vez hablamos, yo me acuerdo siempre de la palabra candombe. ¿Para qué se usaba que el alumno dijese candombe para luego que le saliese un sonido en inglés? Bueno, estamos hablando de la da. De vuelta. Ya, ya. De nuevo. Candombe. Porque en castellano la ya es… por lo menos hay dos pronunciaciones o tres de la ya. Puede ser oclusiva, o sea, cuando se aproxima la lengua y toca. Esta vez el lugar es detrás de los dientes. Bien. Esa es una oclusiva, ¿sí? O a veces no, a veces la lengua está en el mismo lugar, pero se produce fricción, muy poca fricción, o casi no toca y hace, por ejemplo, ada, ada, ada. Ada, claro. Sí, es una aproximante. Una ada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos estos dos sonidos, el sonido da y da, tanto la oclusiva como la aproximante, como pertenecientes a la misma familia. Esto no es consciente el nativo de español, nosotros. Claro, claro. Entonces, en inglés son dos sonidos separados. Quiere decir que si yo los utilizo en ciertos contextos, tengo, como vos muy bien dijiste, distinción de significado. Claro. Entonces, no puedo hacer esto en inglés, tengo que pronunciarlas bien, tengo que decir des. Hay palabras muy frecuentes, además, que se pronuncian con la da, ¿sí? Con la fricativa. Tenemos artículos, da, tenemos los pronombres, demonstratives en inglés. This, that, those, these. Y tenemos muchas palabras que comienzan con este sonido. Entonces, hay que decirlo bien. Hay que decirlo bien. Como se nos vuela el tiempo, las explosivas, como se le diría en caso de los explosivos. Las, las, las oclusivas. Ah, bien. Sí. Claro. Por ejemplo, ¿te acordás que alguna vez o muchas veces uno les hace soplar un papelito o para que realmente vea que hay una explosión de aire? Sí. ¿Cómo lo ves eso? Bien. Todo lo que ayude, todo lo que sea que se pueda tocar, que se pueda percibir, si no es por el oído, tocando, viendo, todo ayuda. ¿Cómo pronunciaría un hispano hablante que no está bien entrenado y uno que sí lo está? Bueno, parecería más una B. Ah. Entonces dirían paper, paper, como dicen ellos. Ah, paper. En vez de paper. Ah, paper. Paper. Donde hay... Uno siente el aire. Sí, el aire que sale. ¿Te acordás el tema del espejito que se empañaba? Sí, también. Yo capaz que atraso siglos, ¿no? No, 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 perfecto. Se usaba un espejito. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Y bueno, al salir el aire con la... Se produce una... Y con la H con, por ejemplo... También. Ja, ja, ja. Se tiene que empañar. Ja, un poquito. Sí, 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 sí. Pero a veces depende de si uno está hablando de esto en el secundario, en el primario. Yo hablo más bien de los estudiantes profesorados que tienen que especializarse, ¿no? Bueno, depende del alumno. Porque hay como... A vos te dicen, bueno, ¿cuál es la forma de...? No es una. Uno va probando distintas técnicas y va viendo cuál es la que le conviene al alumno. No tenemos la uno, tenemos la dos, la tres, la cuatro. Hay que tratar. Y si no, la inventamos. Y la inventamos. Ahí me quedan 30 segundos, lamentablemente. Yo te quiero hacer una pregunta difícil. Esta es difícil. Si yo tengo que elegir entre un alumno que pronuncia con muchas deficiencias, pero se comunica, ¿qué hago? ¿Lo interrumpo para marcarle la pronunciación correcta o lo dejo hablar y después trabajo sobre el resultado? Bueno, sea tanto alumno de profesorado como de secundario, lo que hay que ver es lo siguiente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si es una actividad en la que el alumno está hablando, está tratando de hablar libremente, ahí no lo interrumpís. Lo dejas hablar y después tomás nota o nota mental del error y lo explicás. Pero vos te acordás que los profesores, ¿cómo interrumpías? Te decía, Tony, no, Tony. Entonces, a la tercera palabra, el alumno ya no quería seguir hablando. Y además se olvida de lo que quiere decir. Además se olvida de lo que quiere decir. Si haces eso, el acto de comunicación es colaborativo. Es lo que estamos haciendo nosotros. Exactamente, colaborativo. Bueno, gracias Roxana. Qué pena que se nos fue el tiempo. Ya vamos a seguir hablando. Vos sabés que vos estás en mi lista de invitados de lujo que nos ilustran sobre todos estos temas que nos interesan. Bueno, y para mí es un gran placer venir a tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos tenemos que despedir. La profesora Roxana Abazo, un referente en todo lo que es fonología aquí en la Argentina y en otros países, nos acompañó en, y es la nueva forma de acercarse al inglés. Sí. Sí. Sí.